mi gente otra reacción sean todos bienvenidos por acá por mi canal de youtube es de servidores gms snipes como no me conocían y si me conocen sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube suscríbanse prendan la campanita de notificaciones para que le lleguen la notificaciones caliente casa su teléfono cada vez que yo subo una reacción partido lo que sea manqueada versus todo mi gente se le agradecería muchísimo tener ese botoncito de suscribirse ya saben a quién es que le vamos a hacer la reacción es nada más y nada menos que a pepito muchacho que salió de g25 que yo lo vi jugando de g25 así que vamos a ver en qué anda pepito no vamos a ver en último vídeo que puso hace un día victoria en scrims tier one sudamérica con 16 kills el equipo completo no es fácil hacerlo vamos al flow mi gente sin gastar mucho tiempo vamos a mutear los ads rapidito a esquipiar y vamos al flow calidad perfecto en grande disfruten mi gente va a ser larguito el vídeo oyeron no escucho nada loco antes sea por lo con audio snipes para poner huevo loco le voy a subir el volumen a todo es no voy a estar hablando mucho porque queremos reaccionar ok el equipo de él se llama ahora ultra místico de pito quien toman hipopeye esto es en sudamérica o la calidad de su vídeo se ve bien para ser grabado con teléfono y subido a youtube se ve bien no sé no sé no sé no 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 se no 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 lo es no nos hasta Bueno, a campear se ha dicho, ¿no? Parece que no va a cortar el video Para ponernos No voy a adelantar No creo que vaya a adelantar el video, mi gente Porque no me quiero, ustedes ni yo No queremos perder de nada, así que no creo que lo vaya a adelantar Si ustedes lo quieren adelantar Ustedes háganlo, mi gente Yo estoy preparado para esperar La pelea, mi gente, estoy preparado Están bien separaditos Mi gente, esa voz Esa voz se parece la de A la de Marco, de Team Queso, ¿no? Soy loco Y cuando dije G25, recuerden que era Ah, no tienen que pasar a buscar a esto Cuatro, también, cada uno, cada auto Iban, bol*** Ay, si, paran el... Pararon acá Ah, pero mira, se escucha la voz de Pepito, loco No sé cómo Están en fila, bol*** Ahí un chaleco al trance Si lo quiere agarrar No sé Eh, vamos a casar ¿A dónde se fueron para la derecha e izquierda? Baja, baja, mi tío, baja, mi tío Va No sé por qué Hay un mirado, otro equipo pasando por la izquierda Diablo, cayó en seco esa moto Ya creen que se le había buggeado a la moto, ¿no? Cayó en seco eso Imagino que Pepito es el... Es el scout Me imagino, ¿no? Otro buis misil Te re sirve, eh Vale, y le anapta Ahí sí se encuentra en la automática, bol*** Bueno, si no le dispararon, me imagino que no hay gente Tengo UCSR, bol*** Chacho, no hay nadie Eso me recuerda que sí puede haber gente Wow, se ve bien claro el juego de él ¿Qué ves? ¿Qué ves acá? Me traigo para cuatro kilómetros No hay latrina en el carro, pero hay latrina Hay un auto acá mejor que quiera Yo tengo mi moto pinchada, pero soy un madrón Mejor picar un auto Vuelvo más rápido si me meto los aviones No gira bien No gira bien Pero no gira bien Tengo cuatro fly Prontamente ya esa partida se comienza a calentar mi gente Sean pacientes, sean pacientes Te robamos el pepito Te robo el buio Zorro cerca Zorro cerca Zorro cerca Coño pepito, pero voy a acampar Se le regalaron la licencia ahí al pepico Diablo, es plantada que se le queda a la moto, loco Yeah Tiene de 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 la no ¡Tiene de de la no. Sí la 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 no Oh my god, loco Pero y por qué no coge un buggy mejor, ¿no En la moto le dan menos, pero Bueno, en el buggy te dan menos, creo Cuando te explote una goma es que se vila y se jode, pero Si te están disparando a ti Si te están tirando desde atrás Es muy difícil de que te pongan Ya, pero si hubiera gente a la izquierda Y muchachos, mira, le hacen ese La violación en el aire Le hacen Ese Mystic es el que estaba En Team Queso o no, mi gente Alguien que me aclare Se la anda gozando la partida Hay gente, hay auto ¿Dónde está? Dios, boludo Te pasa a buscar Ah, sí, está libre No salimos nunca Ah, no, hay auto No salí nada Necesito consumables De última casa nos tenemos que medir Necesito consumables Ahí podemos entrar y después entrar cuando lo seca a ellos Bueno Jala, la escala Lo en Grompe tenía No lo luteé Bueno, lo tengo en un lado ¿Qué querían hacer, chicos? ¿Con eso? No, 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 no ¿Y dónde era pelearle a esto? ¿Y dónde será la zona? No pegan por acá, ni pegan a la zona Creo que había gente al frente ¿Por fuera de la zona? ¿Por fuera de la zona? ¿Por fuera de la zona? Sí, por fuera de la zona Eso es F1 Un rápido Muevo, quiero decir, boludo Perdón ¿Pero lo vas a hacer fuera de solo? No, no, no No, no, no No, no, no Acá salimos a tiempo a la... No hay que... No hay que... ¿Como conectades? Estamos conectades Hay que ir al Galpón, boludo Galpón está... Uno en zona ¿Qué es el Galpón? 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 ¿Cómo no? Tiene un SLR Hay gente de arriba Hay gente de arriba Hay gente de arriba Quinto, ¿no? ¿Por eso? ¿Los mandamos a ir fuera de zona? Esa moto le está costando a él Muchacho el tiempo A la izquierda y acá enfrente de nosotros Pero los que están enfrente están más lejos Y creo que están regalados Aquí están regalados, está para nojear Por eso no quiero uno De la camioneta Bajo, ¿eh? Ese me dispara más cerca Sí Nos la tenemos que parar enfrente Podríamos rodear por derecha Déjalo que se fique quinta ¡Ey! Ahí dice que es horrible Bueno, le pegó dos Y al tercero ya comenzó a moverse la mini Hay gente loco que no se le mueve esa mini para nada Hay gente tratando de subir abajo ¿Quién diablo dijo eso? Pepito, si vienes a ver el video ¿Quién demonios dijo eso? Que van a subir abajo Y al Abdul anda por ahí también ¡Y ya lo agarro! ¡Lo agarro el Pepito, loco! ¡Sombario, Sombario, Sombario! Casi no quedó el segundo, ¿eh? ¿Buena? ¡Ay, no, no queda lo otro fácil, ¿eh? Bueno, Pepito Falló mayoría de disparos, ¿no? Pero ya se comienza a calentar ¡Vamos a ver arriba que no bajen estos bolos! ¡No se roba, chau! ¿Podemos jugar acá arriba? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venimos acá! ¡Bron, Gil! ¡Estamos rápido la bala de los diéticos en el 4! ¡Ah, ok! Arriba, abajo están poniendo... ¡Ya le jodió los carros a la derecha! ¡Y perfecto, eh! ¡Eso malo van a tener que subir! ¡Se los va a solucionar! ¡Los van a rescatar! ¡Los van a rescatar, así que... ¡Dios la bala! ¡Dos kills ahí, loco! ¡Llegaron un momento perfecto, mija! ¡Casi lo noqueo, amigo! ¡Lo dejé un tiro! ¡Lo partí al medio, boludo! ¡No tengo bombos, Misty! ¡Si podés hacer bombos, pues no podés lutear! ¡No, no llegues a granada, Pepito! ¡No, no, 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 Pepito! ¡No, Pepito! ¡Ya iba a decir! ¡No llegues a granada, loco! ¡No, amigo, Pepito! ¡No, no, no! ¡Yo me toco acá! ¡Ay, Loreto! ¡DS y FG! ¡Tiene que matar a los de las casas, eh! ¡Chico! ¡Eh! ¡Chico, chico, chico! ¡Hay que matar a los de las casas! ¡Pero que te han acabado de limpiar! ¡Eso es muy buena idea! ¡Eso es muy buena idea! ¡No, eso es buena idea! ¡Porque tú estás limpiando derecha ahí! ¡Para no tener que preocuparte de que te vengan por la espalda! ¡Oh! ¡Vale, al termine! ¡Pero uno de los minis está en ese árbol! ¡Cuidado! 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 Me están pegando los del DS, creo que... Se ve el de izquierda en la piedra... ¡Ah, cómo no lo matas a Deto, man! ¡Ah, cómo no lo matas a Deto, man! ¡Vale, a ver! ¡Vale! 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 ¡Hay más gente arriba! ¡Hay más gente arriba allá! ¡Sí! ¡No puedo froniar! ¡Vale! ¡Buena! ¡Se hablo! ¡Para ser un SKL loco, tiene muy buen control! ¡Para ser un SKL, Bato! Tiene muy buen control para estar... ...el BTP, con su SKL... No me dan en ningún lado... ¡Cuidado! Esta es la zona de arriba... ...estos, no podemos... Estan peleando ahí hoy... ...de esa... Arriba más arriba... ...corte el punto, había gente, eh... Yo tengo gente... ...porrente mío, bol... ...este tipo de acá... ...hay que matar a esos, bol... ...Va a tener con varia izquierda. Creo que están peleando los de izquierda. Podemos avanzar a pie, de hecho, bol... ellos van a tener que limpiar abajo loco si pero estos están peleando creo que se les va a hacer más fácil bueno bueno vamos a ver no porque parece que ganan la partida por la derecha obviamente están todos los equipos y estaban limpiando izquierda de ahorita así que lo mejor lo mejor que pueden hacer es eso por la izquierda de ahorita hay gente hay uno de la piedra de tono me gusta eso en vez de decirle tiro granada dice el de tono momento por dios mi gente estoy malo de la gripe pero what mi gente what just happened buen recoil papá buen recoil mi noco izquierda chicos busca izquierda buena loco buena es lo último es lo único que tenía tienen los de abajo no tiene gente a la derecha que la derecha no está para subir amigo vamos a subir ahora viene 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 zona 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 que cosa que puedo jugar la cosa le tiran esto le tiran esto le tiran esto ahí se paró se paró muy bien aquel Ojo, están buenas, mataste el ultimo. Allá al fondo hay otros igual. ¿Está en esta zona Pepito o si? Si, pero estoy como medio solo. Uy, explota lo loco. Buena. ¿Buena? Solamente le queda el de la roca. Está ahí, caí 6, caí 6. 20 segundos, no pique, no pique. Están queriendo comerme. Están queriendo comerme. Se metió a la piedra. Que horrible ese nena. Buena. Y al diablo. Se está secando. Se está secando. Ya le dieron el kill. Me noqueo. Coge el R4, loco. Eso. Ahora sí vamos a ver, papi. Full control. Full control, papo. Solamente le van a quedar el de la izquierda y el de la derecha, loco. Está detrás del árbol, loco. Murió ese y le queda el que está detrás del árbol. Exacto. Creía que estaba detrás del árbol. Ya se murió, eh. Ya se murió, eh. Con esas granadas que le está tirando ahí. El diablo. ¿Viste? Uno lo cura, eh. ¿Cómo este, chiquito? Esos mismos me digo yo, ¿no? No, tenemos tres. Queda uno solo. Lo cogemos de una. Buena. Buena, loco. Oh, what? ¿Cómo lo tumbó? ¿Cómo lo tumbó, loco? Eh, hasta yo me asusté, loco. ¿Cómo lo tumbó? Vamos a ver. 6 kills por parte de Pepito, mi gente. Por parte de Pepito. Ustedes ven cómo me juega este mal, loco, eh. Correcto. Me gustan ver esta partida así. Porque ustedes lo ven en acción, loco. En full, ah. ¿Cómo se dice? Lo ven con la presión. Lo ven con la presión de cuando ellos estaban jugando ya en vivo, ¿no? Así que. Eso, eso está duro, mi gente. Se hizo 6 kills. El Mystic o Mystic o Mystic. Se hizo 5. Pupeye 3. Y el Quintoman. Se hizo 2. Pero nada, mi gente. Si les gustó la reacción. Dejen su supulento like. Como siempre. Ah. Vamos a tratar de buscar más videos así. De jugadores que suben partidas, mi gente. Porque ustedes saben que nos gusta ver eso. Así que. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Ya sería hasta un próximo video. Dejen su like. Comenten. Les voy a dejar el link. Abajo de este video. Voy a comenzar a hacer esto. Porque lo dije en el video pasado. Mi gente. Las personas que vengan a ver el video. Se les agradecería. Si van abajo en la descripción. Y van al video. Que nosotros reaccionamos. Y le dicen. Mira. Venimos de parte de Snipes. No tienen ni que taggearme. Si es en YouTube. Pero en Instagram. Si quieren que se lleven un like. O que les responda. Háganlo en Instagram. De esa manera. De escribir. Hey. Nos mandó Snipes. Buen video, bro. O nos mandó GMS Snipes. Que así me llamo en Instagram. Si me taggean. Yo le voy a dar su like. Y le voy a responder también. Así que. Vamos a tratar de hacer lo mismo en YouTube también. Le voy a dejar el link abajo de su video. Para que vayan y lo apoyan. Se suscriban. Si no lo han hecho. Le den su like. Y digan. Wey. Venimos de parte de Snipes. Te hizo una reacción. Y eso se lo agradecería yo desde el alma. Mi gente. Muchísimas gracias. Eso es lo único que pido. Y hasta la próxima. Se me cuida mucho. Y como siempre. Que mi Dios me los bendiga. Bye.